Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay que limpiar para todos. Vivi, Tomás, ese es su tío. ¿Ya habías entrado con cuates? ¿Ya habías entrado? Ya. La luz es la de abajo. ¿Una más gente? ¿De este lado? Para allá, como aquí lo vamos a hacer. Ahí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ordenar aquí porque vamos a tener una actividad. Muy evento. Muy especial. Se nos gasta la vida. ¿Ah? Sí, este el otro. ¿Qué? ¿Cómo es el truco? ¿Cómo se está? Está el truco. El truco está el truco. El truco está el truco. ¿Puedo continuar con cuates? ¿Bueno, muchas gracias? ¿Nos le hagan un poco? ¿Qué tanto, Margarita? Me tiene agua fruta. ¿Están? ¡No, no, no, no! ¿Qué tanto, Margarita? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo digo que solo dos, porque si no no vas a poder. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Bueno, no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. ¿Hay que ponerlo? Me da la vida en el empleo bastante. Mira que tienes bastantes cosas. Ajá. Si los atados pueden venir a ayudar, porque hay varias cosas. Mi caballo es una poca de agua. ¿Llevo a los tres dos teléfonos? Sí. Muchísimas gracias para sacar las dudas. En las palitas. La mamá. La mamá. Tu mamá, pero tú se vestió. Como vos, se me tocó nada. Nosotros ya nos traje. Uy, yo no traje. Bien, yo me traje los tres teléfonos. No te los recostes mucho para acá, porque se van a pegar. Ay, cómo. Ahí, école, école. Hay que te ayuden a bajar. Y aquí ha vuelto otro. ¿Por el otro lado mejor? ¿Por el otro lado? Ajá. Bien. Empieza el borde duro. ¿Eso lo hiciste ahí? Sí. Sí, porfa. Estaba peleando, estaba fuera. ¿Ah? Peleando, estaba. ¿Peleando? Sí. ¿Quién estaba peleando? Ahí. Sí. Ay, madre. Espérame. A ver. Aquí viene la de esta. ¿Ya no vi? Solo luego se hay que bajar y a ver cómo se hizo. ¿Cómo la pusiste por el lado? Sí, porque de otra forma no ha entrado. Hay que bajarla así acostada. Allá igual hay que componer. Porque se movió esto. ¿Por aquí ve? Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, hubiera regado el azúcar. Pero vayas, miras cómo estaba. Eso se rebajaba. No, pero... Ya van a saber que solo estoy grabando. Esto ya se está yendo los dos. ¿Qué haces ahí? Vaya, ahí quiero traer las cosas ahorita. ¿Qué haces ahora? Los... Los... Los moldes para poner los dos y todo. A ver. Aquí hay roces, tengo que ponerlo. Porque se tiene acostados. ¿Cuál te grabaste? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, güey. Qué lindo es el pieluche. ¿El pieluche? Conozco el pieluche. Está bien bonita. Está bien bonita. Ah, sí. Quien me hizo pues, yo le dije. Quien me hizo pues. Quien me hizo pues. Un venado. Un venado. ¿Y ese se lo hizo? Sí. Ay, sí. El oso no. Y así decían todos que no estaba haciendo nada ayer. Ajá, decían que yo durmiendo me había quedado. Así está juzgándola. Y eso adelanto y ahorita hay que hacer lo demás. Lo demás que no se podía hacer ayer. Y aquí traer todas las cosas. Y miren, ¿qué haces para tomar las fotos? El cuadro selfie. Ah, el cuadro. El cuadro selfie. Y vamos a tener así una mesa de postrecitos. Y así bien caliente. Los zapatillos. ¿Está bueno o no está bueno mucho? Ah, bien. Está bien bonito. Está bien bonito. Un cien. Un cien. Está bueno. Lobo, mira. Esa es la colorita blanca. Porque vieron que a mí ya son los rosados. Y... ¡Machita! ¡Eres tú mi verga! ¡Machita! ¡Te va a bajar las g답es a ver! ¡Machita! Esta roja se puso, esta china. Y mire pues, no se quien se va a encargar, por ejemplo te van a preguntar a vos. Usted cree que sea niño o niña? Niña, entonces tiene que agarrar esto o ya sea quien ande encargado y se lo pone aquí. También le pincho la pierna. ¿Así es? Niña. Para que anden así, el grupo de niñas y el grupo de niños. ¿Y usted qué es? ¿Niña o niño? ¿Quién? ¿Usted qué es? Niña. ¿Está bonita en la corona? Ponerlo a la boca cuando mira con la corona. Mi sombrero. No me entra. No, porque aquí tiene parecido. Hay la niña. No, así es mamá. Mira. Ok, entonces pide terminar el video. ¿Y dónde tengo que hacer las cosas? ¿Dónde era Jessica? ¿Dónde es eso? Allá. ¿A la batería? Ajá. ¿Cuál? ¿Qué voy a traer? Vaya, voy a traer los moldes. Mira. Pues decíle qué es lo que voy a traer. Oye. Oye, amane. Solo decíle qué es lo que se fue el que se encargó. Solo tienes que pagar ahorita en la mañana. ¿Cuánto? O sino decíle que vas a pagar cuando vives las cosas. Y te voy a entrar en la alfombra. Bueno. Bueno. Entonces ya nos estamos preparando, aquí están los pastelitos también. ¿Bibi, y estos globos traen algo adentro? ¿O solo así vienen? No, aparte de adentro de los globos. No, chingada. No, solo así es. Mira pues, lo voy a poner así como que tenía ahí. No, yo pensé pues. O sea, con las letras, porque la señora no le ha visto las letras por eso. Ah, es cierto. La verdad que yo no sé nada de esto mucho. Primero va la B, arriba. No, la B. Para que diga, Bibi. Ajá. Nena, pero no me das el dinero. No, mañana. Digo, venga, dentro de un rato. Porque de pronto no me ha sacado el dinero. Pues sí. Igual la boquita ya arreglará. Sí, pero bien. Porque no... Ya, cuando nos vamos a gastar los globos. Ajá, sino mejor traerlo. Ajá, mejor déjalo ahí. ¿Qué no lo voy a pedir? Ah, sí, es cierto. Pues si no entiendes. Ajá. Pero es mejor que le expliquen a uno porque uno a veces no sabe. Sí, mejor preguntar, va. Sí. Trae piedras adentro. Bueno, ya estoy bien chiflado, ya saben, va. Ah, sí. Es cierto. Ella sabe que se te chiflan los cablenes. Cabal. Está ahí. Ay, la nena, bien bella. La corona de Cristo se va a poner. Esperamos. Que la libre te todos los pecados. Y los elefantitos. Está lindo. Vamos a poner a la chica cuando se caje con el cuate. Ya muy pronto, no voy a casar. Están los elefantes. Una hembra y un varoncito. ¿Cuálidad? Están bien lindos. Sí, bien bonitos. Cuando yo me case, a la vida yo voy a contratar. Vaya. Ya lo dice como quiere y yo lo se lo voy a poner. En esa caja viene la verdad, miren. Niña, o dice niña, niña. Ahí viene la verna. Ahí viene la ventrita y un varoncito. Sí, y no sabe ser nada. Un bodi. Dime qué es. No, está en el mameluco. Oigan, golosa. No, la verdad que sí. Está bien hermoso. Niña, niña. Y pues por ahí también anda el vestido. Pero ahorita lo vamos a enseñar, creo que está en otro video. Luego será el encargado de maquillar y de vestir. Y de peinarla. A la cancha. Entonces, hay que recordarlo. Si quieres echar la corona en el vestido de una vez para que no se te olvide. Ajá. Sí, amor. Y pues así es como. ¿A ustedes les hicieron eso? Bueno, ¿ustedes son mamás y lo hicieron? No. Es que antes no se veía tanto eso, ¿verdad? A favorita, como que. A mí lo que sí me hizo el papá de mi hija que en paz descanse, pero en los 15 años sigue estando embarazada. Ah, 15 años. 15 años embarazada. Ah, qué bárbara. La nena tiene esta pierna con yo, ¿no? Es que me dijeron que a los 13 años ya tenía que chupar. ¡Ay, la nena tenía! La que es tremenda. Que te mira, los cagos de los tíos de ahí. Me escondió, si ya me pegaron tío. La chila me los pegó. ¡Ay, lo tengo! Ya se los quitamos. Lo que pasa es que... Ya se los quitamos el hijo del ojo. Vivi, no ves que un día, el nombre es que un día amanecí con ella, entonces por eso se... ¡Ah, bueno! Ya es otra cosa. La chila había posada. Bien raro se escucha eso. ¡Ay, mi amor! Bien raro, bien raro esa posada. Míratela. Bueno, vos, esas piernas solo las toca... ¡Ay! ¡Tomás! ¡Ah! ¡Mirá, el elefante! Aquí está el moco. ¡Ay, mi amor! ¡Bien raro! Ok, entonces nosotros nos vamos a retirar de este video y vamos a seguir preparando las demás cosas para calentarnos bien. ¡De pie! Ok.